Horacio Pancheri opaca a Paulina Gotó, y se luce en traje de baño. El argentino y Paulina Gotó tienen un romance desde hace unos meses, y si de algo se caracteriza Paulina Gotó es que es recatada, por tal motivo son contadas las ocasiones en donde se le puede ver en traje de baño y cosas parecidas. Así que en esta ocasión, en redes sociales, dijeron que incluso su novio, se tomaba fotos más provocativas que las de ella. Algo que cibernautas y fans notaron de un tiempo para acá, es que la actriz cada vez luce más tapadita que antes, mientras que su galán aprovecha para lucirse, tal y como lo muestran las más recientes fotos que compartieron en sus perfiles, donde es evidente que Paulina ya no deja ver más allá de su cuerpo, pues Paulina siempre se muestra bastante tapadita, pues incluso en la playa, se veía con mucha ropa, y por el contrario Pancheri, parece ser más fan de los trajes de baño, pues subió una foto que llamó mucho la atención, afirmando los fans que en esta ocasión, él la opacó con su fotografía, así que le aconsejaron a Paulina cuidar a su novio, o de seguro será él, a quien le lleguen primero. Si gustas dejar una opinión, los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos.